Es 14 de febrero y no te tengo a mi lado ¿Sabes qué o se siente? Pues mi cora está extrañado Créeme que es difícil recordar cómo pasamos En aquel 14 en que a beso nos matamos Ahora mi regalo fuera aunque sea verde Me quedo con las ganas pues no puedo ya tenerte Solo los recuerdos se han quedado en mi mente Queriendo que estuvieras a mi lado en el presente Desde que te fuiste hoy ya nada es igual Nunca me encuentro bien y ya todo me sale mal Y aquí me pregunto que qué tal te va a ti Pensando con quién estás o si también piensas en mí Mi día más feliz será el 14 de febrero Sabiendo que estabas tú entregándome un te quiero Y ahora es un 14 súper triste Sabiendo que no estás y recordando que te fuiste Te escuché esta canción para que sepas que aún te quiero Que para mí aún sigue siendo la más linda del mundo entero Que no porque te fuiste yo ya te he olvidado Al contrario yo te pienso y te sueño a mi lado Mi mente está tatuada de momentos que pasamos Tristeza, alegría y hasta en que nos peleamos Pero de qué sirve recordar lo del pasado Si nada puedo hacer solo quedarme destrozado Las cartas que me diste siguen en mi habitación Y momentos que pasamos todavía en mi corazón A veces me reclamo el por qué te deje ir Sabiendo que aún te amo sin ti no puedo vivir Pero a la vez espero sea feliz Ahora que no estás este día fue tan gris Espero de que encuentres un amor verdadero Y que la pases bien este 14 de febrero No te lo digamos que nunca nos symptomas Assistencia No te quiero juste Desde el cien Mivero Malo ... maneira No te quiero dicho No te quiero Pero a esa Te dirá, sin embargo, con el guay